Mi nombre es José Grimaldo, soy director de fotografía de El Último Romántico y de Golden Malibú, pero ahora hablaremos de El Último Romántico. ¿Y cómo fue diseñar la imagen del filme? Ok, desde el principio ambos, la directora Natalia Gras y yo teníamos muy claros que que estábamos hablando como de un mundo fársico, que estábamos intentando hacer un poco como una caricatura. Entonces, tuvimos de referencias muchas caricaturas, películas animadas, en stop motion, un estudio que se llama Laika, al menos era de las propuestas que le hacía mucho a Natalia. Y en base a eso decidimos usar como lentes muy angulares, como cuidar mucho la paleta de color, como ángulos extraños, contraficados, y como acentuar un poco la irrealidad del boliche y como de todo ese mundito. Pues es la historia de alguien que descubre que está en un lugar en donde él primero sentía que pertenecía y después se da cuenta que no es su lugar. Entonces explota al darse cuenta que no pertenece a ningún lado, de cierta manera. Así es como lo veo yo.